Te noto un poco inquieta Sé que tú eres Bulma y tienes tu vegeta Pero por ti yo me convierto en alguien de este planeta Pa' mí es obvio que este no fue el primer episodio Te olvidaste que tienes novio Tranquila Que hoy tu novia acá no va a venir Se acotó a dormir Tranquila Que yo aprendí bien a compartir Y por eso que no sé si lo soy Sabes que no soy tu beza Que yo estoy para otra cosa Y a mí no me molesta compartir Pero te pones mi moza Te la da de amor Sabiendo que te tenés que ir Mi entera es lo que mientas a mí Y no me interesa lo que vas a hacer por ahí Dime por qué te pusiste pa' mí Y ya que el joven ese no te está haciendo feliz Y yo tu novio mandé pa' tú Que yo soy tu bad girl Y aunque no te diga Me da de fruto en la sala, baby Porque tú me amas y no puedes negarlo Y si estás conmigo tú quieres dejarlo Cuando bolsa el cuello ya estaba llegando Y vino a fallar y ahora quiere cambiarlo Tranquila Yo y tu novio están conmigo Yo y tu novio están ahora de mí Se aportó a dormir Tranquila Ella aprendí bien a compartir Y es por eso que no sé si lo soy Mami, mira qué jugada Tú se acabó y le puse una almohada Y ahora venís con esa ley No te me hagas Me responde la historia Pero de frente nada Te me haces la complicada Pero de rato ven y baila un poquito Me tiran pa' de besito Quiere estirar el anillo Ya, ya, ya Yo sé qué pasa Que ella no quiere ir a casa Al otro llamo y lo rechaza Ella no quiere saber nada Ya, ya, ya Y ahora quédate conmigo Pero anden tranquila Piensas que el otro tipo Podría descubrirla No te le puse un mami Tranquila Yo y tu novio acá No va a venir Yo también se quiere Yo también se quiere